¡Va, va, 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 va! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan mal ubicación! ¡Como a las señoras! ¡Tan mal ubicación! ¡Vamos sentados chicos! ¡Sentados! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Suscríbete! 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 Mira Lili, ¿tú cuando cotizas? Mira Lili, ¿tú cuando cotizas? ¿Tienes el protagonista? ¿Tienes el protagonista de la fiesta? Todos los años me cotiza Lili Y nunca te conozco Hasta ahorita Es que mira como lo hace Ya se enojó Se enojó Que salga ¡Suscríbete! 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 Derechita ¡No, no! ¡Derechita ¡Derechita! Ahora sí Ahora sí. Para que suavita, no tiene forma, no tiene amor. ¡Lay, lay, 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 lay! ¡Qué hermosa soy! Más bien sabe que hay un titán y le roba, ¿sabes? Mañana somos maletes. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Los aplausos para ustedes! ¡Los aplausos! Dos aplaudiendo ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres vencer a la burbuja? ¡Sí! ¿Entramos ahí? ¡Botillo, botillo, China! ¡Botillo! ¡Esta, China! ¡Un aplauso para Mami! ¡Botillo! ¡Botillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias,racias! ¡Gracias,racias! ¡No se metes minibugas! ¡Gracias,racias! ¡Gracias,racias! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias,racias! ¡Cuidado,cuidado! ¡Asus! ¡Hemos cambiado la última vez! ¡Atrax! ¡Arrax! ¡Gracias,racias! ¡Atrax! ¡Un aplauso! ¡Hola! ¡Sí!